En la sala 6 del Complejo Judicial de Managua, el doctor Melvin Vargas, juez séptimo de Distrito Penal, inició el juicio en contra de Marlon Fonseca Román, Kevin Espinosa y Hansel Espinosa, acusados de la quema de tu nueva radio ya, el pasado 28 de mayo. ¿Cómo vamos los dos? Pues porque se escuchó el pum, nos salimos a asomar y en efecto ahí estaba comenzando un incendio, seguidamente nos volvieron a tirar y se armó de pronto una tiradera como de armas hechizas, de morteros, y también nos estaban tirando piedra por el portón delantero. Ellos cometían el error de grabar las propias cosas que hacían, ya, entonces después los vi a ellos otros dos, creo que había otro, pero no recuerdo ahorita, pero algo que le puedo decir que estaba ahí era él. Parte de la situación más lamentable era ver a los niños, niños de todos los trabajadores, niños de 4, 5, 6 años, llorando por sus familiares, por sus padres, porque no sabía si le iban a volver a ver, pero aún cuando veían en la televisión, en redes sociales, cómo se estaba destruyendo todo. Estas personas son acusadas por el Ministerio Público por los delitos de terrorismo, robo agravado, daño agravado, tráfico de armas restringidas, entorpecimiento de servicios públicos y asesinato frustrado. Atrás, en el parqueo, había otro grupo de personas, también encapuchadas, en motos, y nos gritaban que saliéramos, que no, la idea de ellos, el objetivo principal era quemarlos vivos. Nos decían, a la misma vez que nos tiraban, pues, bombas, molotov, piedras y de todo, lo que ellos podían tener a mano. Y les dije que buscaran cómo salvaguardar sus vidas, sin embargo, me decían que era muy difícil salir, porque los tenían rodeados por la parte trasera, que el costado norte, por el costado oeste y por el enfrente, que habían muchas personas tirando molotov, bombas, molotov, disparos, piedras, y no había cómo salvarse. Lo otro que me llama la atención y que quiero que tome en cuenta, señor juez, es que 100% de noticias empezó a decir que nos estaban quemando la radio y todavía no ocurría eso. Entonces, estábamos monitoreando ese medio cuando decían que estábamos siendo atacados y que estaban quemando la radio y que ya estaba tomando fuego. Una de nuestras compañeras salió a ver y no había absolutamente nada. Ya la agresión no solo fue frente a Tuna Nueva Rodía, sino por la parte de Conapi, en el sector del costado oeste, y también por la parte de atrás, en el parqueado de Tuna Nueva Rodía. Se hizo un Facebook Live demostrando que no había tales sujetos de los que ellos estaban hablando. El periodista de 100% de noticias estaba diciendo que comenzó el ataque. Comenzaron a atacarnos y fueron momentos de tensión, fueron momentos muy difíciles. Estos tres procesados fueron capturados el 11 de julio en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya, cuando a bordo del carro placa CZ-13234, transportaban cuatro magazines, 113 proyectiles de bala viva y 20 proyectiles de salva, todos de fusil ACA. Dando cumplimiento a una de las tareas fundamentales orientadas por el comandante Daniel Ortega, los gobiernos locales trabajan en un plan de promoción del uso de nuevas tecnologías e innovación para pequeños y medianos emprendimientos del campo y de la ciudad. Desde las escuelas municipales de oficio tecnológica y turística vamos a trabajar lo que es la promoción de los productos que realizan los emprendedores y vamos a tener estos encuentros en coordinación con el MEFCA, la alcaldía y los diferentes protagonistas porque desde la oficina de atención a pequeños negocios de la alcaldía de León tenemos una base de datos que tenemos registrados más de mil protagonistas. Es importante lo que es la tecnología hacia los pequeños emprendimientos, cómo hacer uso de las tecnologías, cómo hacer uso de las redes sociales, cómo hacer uso de la información que se nos facilita a través de la tecnología para que podamos nosotros hacer nuevos mercados, poder también exponer todos los productos y que podamos nosotros realizar, como le dicen nuestros emprendedores, nuestros artesanos, todo lo que producimos en Masaya y en Nicaragua. Durante la reunión de gobiernos locales, la presidenta de INIFOM, Yomar Irías, detalló que las alcaldías en conjunto con el Ministerio de Economía Familiar, el INTA y el INTUR, han venido trabajando un plan que permita motivar y promover esos pequeños emprendimientos. El Ministerio de Salud, en su informe semanal del 16 al 22 de septiembre, detalla que esa institución desarrolló una gran cantidad de acciones para garantizar el bienestar de las familias nicaragüenses. En esta semana, los trabajadores de la salud, con el protagonismo de las familias y las comunidades, promoviendo paz, reconciliación en un marco de amor y de hermandad, hemos realizado las siguientes acciones para garantizar la salud de toda nuestra población. Se realizaron 478 encuentros con embarazadas, con adolescentes, con personas con enfermedades crónicas y brigadistas, en los que participaron 15.166 protagonistas. En 275 ferias de salud que realizamos, atendimos 37.982 protagonistas también. Realizamos 36 jornadas quirúrgicas y en estas 36 jornadas quirúrgicas, hicimos 632 operaciones de cirugía general, cirugía pediátrica, cirugía ginecológica, ortopedia y en otras especialidades también. Hemos realizado un total de 243.236 visitas casa a casa con el objetivo de fortalecer la lucha antiepidémica, dar información de las medidas preventivas, captar febriles y realmente poder dar una respuesta a nuestras comunidades. En esta semana se han abatizado un total de 1.030.482 depósitos y se han eliminado aproximadamente 1.543.744 criaderos. Las autoridades de salud insistieron en mantener la limpieza en los hogares para combatir las epidemias desde cada punto y participar en las jornadas, así como abrir las puertas a los brigadistas del MinSA que están debidamente identificados. Las lluvias persistirán en todo el territorio nacional entre el lunes y el martes, principalmente en la zona del Caribe y centro del país, con presencia en el Pacífico, aunque con menor intensidad, de acuerdo a los pronósticos del INETER. Una vaguada posiblemente se aproxime a Nicaragua entre jueves y viernes y posteriormente una posible onda tropical nos alcance para el fin de semana. Por tanto, pues vamos a tener un poco de lluvias siempre presentes en Nicaragua, particularmente en las tardes y en las noches. Las temperaturas en promedio del país se moverán entre los 34 y los 35 grados en todo el territorio, siendo la temperatura más alta en el occidente del país, León y Chinandega. Por tanto, preveemos en resumen condiciones, un poco de lluvias para el país, un poquito de calor nada más y condiciones óptimas para la navegación. ¡Gracias!